Un fuerte debate generaron las declaraciones del comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, quien afirmó que el proyecto de infraestructura crítica que se discute en el Congreso desvirtúa el rol principal de la institución y que implicaría un periodo de entrenamiento para las tropas. Si bien la ministra de la Defensa desdramatizó sus dichos, la discusión continuó durante esta jornada. Le ofrecemos la palabra al general comandante en jefe del ejército. Fue el momento cuando el general Javier Iturriaga apareció en escena vía telemática y encendió el debate ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, donde se discutía el llamado proyecto de infraestructura crítica. Una reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas resguarden instalaciones claves de utilidad pública para el funcionamiento del país en situaciones extraordinarias de peligro grave o inminente. Justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal. Son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad. El crítico tono de la máxima autoridad castrense para referirse a un proyecto presentado en tiempos del estallido social y que fue apoyado por el anterior y el actual gobierno por las facultades que entregaría para enfrentar la crisis migratoria en el norte. En caso de aprobarse esto, va a ser necesario un periodo de entrenamiento a nuestras tropas que no están hoy día familiarizadas especialmente con el registro, la detención. Cuestionamientos del general Iturriaga, el mismo que en octubre de 2019. Dijo que no estaba en guerra con nadie, desmarcándose de la recordada frase del entonces presidente Sebastián Piñera. Yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Esta vez el general sacó la voz en presencia de las ministras del Interior y Defensa, situación que no pasó inadvertida para los diputados de la comisión. Y están acá las Fuerzas Armadas hablando en contra del proyecto que está presentando el Ejecutivo cuando tenemos Fuerzas Armadas que no son deliberantes y que tienen que subordinarse al Poder Civil. El comandante en jefe del Ejército partió diciendo vamos a cumplir lo que diga la Constitución y las leyes. Debate inmediato en la comisión y aunque la propia ministra de Defensa, Maya Fernández, intentó poner paños fríos, la discusión continuó este jueves. En ningún momento hubo una opinión contraria a la reforma constitucional. Obviamente cuando son militares tienen una formación que es distinta a la formación policial. Son tareas distintas. Muy bien dijo el comandante, finalmente. Va a entregar atribuciones que para las Fuerzas Armadas en este momento no están preparadas. Le decimos con mucho cariño a nuestro amigo comandante en jefe del Ejército si la Constitución establece que las Fuerzas Armadas tienen que resguardar el orden público, tienen que asumir esa función. Un episodio que llega justo cuando el gobierno reitera su llamado por estos días a la oposición para retomar la mesa de seguridad que busca un acuerdo político transversal en la materia. Conversaciones que se quebraron luego de los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric el pasado 30 de diciembre. Gracias. Gracias. Gracias.